¡Suscríbete al canal! Compite con deportivos del mismo nivel. ¿Y qué ventajas ofrece? Sí, pues el Mastretta es un auto enfocado enteramente en el desempeño. Digamos que apelamos a los fanáticos del automobilismo deportivo y ofrecemos un auto que tiene la menor cantidad de compromisos para ofrecer un desempeño óptimo. Entonces, por ejemplo, si tomamos autos que están más o menos en el rango de precio del MXT de otras marcas como el Audi TT, el BMW Z4 o el Porsche Boxster, que son autos magníficos, ellos hacen compromisos con comodidad simplemente para hacerlo, para que un mayor número de personas pueda utilizar el auto y esté cómoda en el auto. Un ejemplo es, por ejemplo, la construcción del asiento. Ellos usan un asiento que tiene bajos eléctricos, sube bajas, chao para atrás, chao para adelante, tiene reclinación en el respaldo, probablemente tenga hasta calefacción. Mientras que nosotros usamos una concha fabricada en fibra de carbono, un compuesto increíblemente rígido, muy ligero y muy caro también. Claro, pues sí. Que tiene ajuste hacia adelante y hacia atrás, pero sin embargo la gente lo ha podido operar muy cómodamente, con estaturas de 1.60 hasta 1.92. Y bueno, el asiento de un coche de estos pesa 25 kilos, mientras que el nuestro pesa 7 kilos. Oh, es más rápido, entonces podría ser porque pesa menos. Correcto, es el tipo de compromisos que pusimos a largo y ancho del auto y bueno, a lo mejor es un poco menos cómodo. Sería como que fuera más aerodinámico. Pues tienes una mejor relación peso-potencia y bueno, esto es muy atractivo para la gente que busca un auto con las características de un auto de carreras. Tenemos 250 caballos. ¡Órale! Al final, digamos, es una relación que tienes de potencia con el peso del auto. Claro. Y bueno, en el rango de presión donde estamos tenemos las mejores propuestas del mercado. Y el piloto tendría que pesar menos porque si no, entonces... El ahorro en parte se va con el piloto. Lo que no tenía, bueno, lo llenó. Bueno, Carlos, el otro punto que, bueno, fue de todos conocido el comentario del programa este de Top 10 acerca de Mastretta y también al mismo tiempo la reacción de cubrir o de corregir, pongamos entre comillas, los comentarios, en un principio fue bastante buena. O sea, se tradujo en una reacción muy positiva de parte de Mastretta porque cualquiera se hubiera desanimado con ese camino que llevaba. Sin embargo, creo que la reacción fue bastante positiva y creo que hasta tuvo un efecto positivo en la aceptación del vehículo. ¿Qué opinas de esto? Y qué mercados abarcan, ¿no? Sí, pues eso fue una historia, obviamente, que causó mucha sensación aquí en México. Hablando, digamos, la primera vez en febrero de 2011, que fue cuando hicieron los comentarios en torno de burla de todos los mexicanos usando las imágenes y el nombre del auto. Pero bueno, la verdad es que el año pasado ellos nos contactaron, vinieron a probar el auto, les gustó mucho y bueno, eso obviamente puso muchísima confianza y nos dio muchísima presencia en países que no teníamos antes y nos validó además como un buen fabricante de autos deportivos. ¿Y entonces ahora qué mercados abarcan? ¿Todo el mundo? Pues no, ahorita empezamos con México, es donde más hemos vendido, simplemente porque es donde empezamos a vender primero, pero ya estamos enviando autos a Francia, a Inglaterra, ya tenemos distribuidores allá. Estamos empezando también con Estados Unidos y espero que este año y en 2014 empecemos con Medio Oriente y otros países de Asia como China o Corea. No hay agencia, una agencia así como las de otras marcas, ¿cómo en Europa o en Estados Unidos, cómo lo compran? O sea, ¿se contactan directamente a México o ya tienen como ciertas oficinas allá? La forma en que los negocios que venden este tipo de autos de nicho, de producción en bajo volumen en Europa o en Estados Unidos, son agencias que se dedican a vender varias marcas. Ah, ok. Claro, varias marcas y después en conjunto ya tienen un volumen con el que a ellos nos va muy bien. Entonces, efectivamente por el volumen de producción que tenemos ahorita, no sería rentable para una distribuidora montar el esfuerzo de una sola marca, pero les conviene mucho tener tal vez un establo de cuatro o cinco marcas. ¿Cómo es el proceso de construcción del auto? ¿Es un proceso manual? ¿Es hecho a mano? Es un proceso muy padre, el que tenemos para fabricar el Mastreta y es una buena mezcla entre tecnología y mano de obra. Todas las piezas, la mayoría de los componentes están fabricados, los que enseñamos nosotros, se fabrican con tecnología de control numérico y esto significa que las piezas tienen una altísima precisión y llegan a nuestra fábrica en donde nosotros ensamblamos el auto en un proceso puramente manual, pero partiendo de piezas que emborlan perfectamente unas con otras. Hay un aspecto muy importante en todo esto, Carlos, y ¿qué tienen acerca de seguridad? O sea, el tema de seguridad en general. Sabemos, bueno, que todas las partes tienen que cumplir con alguna norma, como lo comentabas, pero el aspecto de seguridad que finalmente viene siendo un compromiso, ¿no? Un compromiso fuerte de la marca. ¿Cómo lo han desarrollado? ¿Cómo lo han manejado? ¿Qué experiencias o referencias tienen respecto a ese punto? Sí, como cumplir las reglas, ¿no?, de seguridad. Exactamente. ¿Cómo ataca este problema un fabricante de bajo volumen? Sí, es un asunto que requiere muchísimo tiempo y de lo más importante con lo que tienes que cumplir antes de empezar a fabricar. La norma alrededor de la cual diseñamos el auto, la norma de bajo volumen europea, tiene ahí perfectamente bien especificado cuáles son las pruebas de seguridad que tienes que cumplir. Y son súper difíciles. Nuestro auto ya cumple con ellas, pero como anteriormente mencionaba, estas normas evolucionan constantemente y... Van cambiando. ...tienes que evolucionar el auto. Interesante. Oye, y en cuanto al... ... ...